Hope de Fuerza Régida fue arrestado Así es banda, como lo pudieron ver, Hope de Fuerza Régida fue arrestado Esto sucedió saliendo de un antro en Los Ángeles, ya que esto nos confirmó Jesús en una historia de Instagram Donde comentó que esa noche se la pelaron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!